No te vayas amor, no te vayas Ahora que ya te vas, recuerda que te amo por Dios Escúchame, mi corazón te llevas en tus manos Mañana cuando no estés, ya no querré la vida Porque te tienes que alejar, que triste me matará la soledad Una oración siempre haré por tu vida Rezaré hasta sentir que encontraste tu sueño Cantaré las canciones que el alma me pida Para ser esa brisa que rosa tu cuerpo Aunque estés lejos en la hora de tu alma Llegaré hasta mi vida, mis sueños mejores Me entristeces, me anhelo porque ahora te marcha Mientras yo solo sueño en hacerte canciones Y es el cielo a buscar un arpa Y un ángel noble que cante para ti Todo eso haré porque no te vayas Pero regresa, regresa junto a mí Una oración siempre haré por tu vida Rezaré hasta sentir que encontraste tu sueño Cantaré las canciones que el alma me pida Para ser esa brisa que rosa tu cuerpo Un sentimiento ¡Gracias! 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 Recuerda que alguna vez te regalé el alma y una canción de Navidad Que hoy cantaré para que no te vayas Ya llega la Navidad y no estarás conmigo Aunque pregunto dónde te irás si alguna vez regresarás, cariño Los arbolitos me harán recordarte que demuestren la luz de todita tu vida Y en el pueblo sabrán, no, no voy a olvidarte Pues verá el silencio que habrá en tu partida Si tú te vas, las palabras de mi alma y que salgas del alma tendrán sentimiento Sentiré que las brisas son grandes y oscuras Porque ya no estarás abrigando mi cuerpo Y no Dios no vendrá conmigo Había pedido un regalo para ti Si tú te vas no tiene sentido Ya no te vayas, regresa junto a mí Una oración siempre haré por tu vida Rezaré hasta sentir que encontraste en un sueño Cantaré las canciones que el alma me pida Para hacer esa brisa que rosa tu cuerpo Aunque esté lejos en la ola de tu alma Llegaré hasta mi vida y mis sueños mejores Mi tristeza es un duelo porque ahora te marchas Mientras yo solo sueño nacerte canciones Y desde el cielo buscar un arpa Y un ángel noble que cante para ti